Presionamos el botón de estado de red que está al lado del botón de Wi-Fi por 7 o 8 segundos aproximadamente que suene, soltamos e inmediatamente nos empieza a imprimir la hoja donde se encuentra la dirección IP todos los datos relacionados con nuestro impresor Ok Y si se dan cuenta aquí dice PASWORD Y dice que nuestro password es ese Sería todo, internautas, suscríbanse a mi canal y muchas gracias